...se va concentrando en pocas manos, no desde intereses agroecológicos... ...también, una comunidad religiosa, ¿esto se va iniciando? Pues, tú sabes que la presencia del Asalle en Río Bamba, pues es también muy antigua, pero hacía 40 años que los hermanos del Asalle habían puesto la escuela en manos de laicos, ¿verdad? ...laicos vinculados a la Asalle. Pero ahora, la comunidad de la Asalle, pues ha retomado directamente la presencia lasaliana en Río Bamba. De tal manera que la congregación ha enviado una comunidad y esta comunidad, pues está regentando... ...la unidad educativa de la Asalle. Y yo creo que esto, pues es una gran alegría. Hay que agradecer al diácono Hugo realmente todo el trabajo que ha realizado durante estos años, ¿verdad? Pero creo que la presencia de los hermanos del Asalle, nuevamente en nuestra ciudad, haciéndose cargo del colegio... ...pues yo creo que es una gran noticia, sobre todo para la comunidad católica... ...y para toda aquella gente que confía en el buen hacer de los hermanos del Asalle, creo que es una gran noticia para Río Bamba. Sin lugar a dudas que lo podemos evidenciar precisamente ante la comunidad río Bambaña. Y claro, la comunidad guaneña en el caso de la unidad educativa García Moreno de Guano. Esto es lo que tiene que ver educación. Pero también hay visitas continuas a diferentes pastorales, Monseñor. Una de ellas, la pastoral de la parroquia Rey de Reyes. ¿Qué se ha podido evidenciar en esto? El obispo periódicamente hace visita pastoral a todas las parroquias. Y ahora, pues pasado este tiempo de verano, hemos vuelto a retomar, ¿verdad?, las visitas pastorales. Primero la visita, pues, a esta querida parroquia Rey de Reyes, que aglutina una gran cantidad de población en los barrios aledaños. Y la siguiente visita pastoral, pues, será la visita pastoral a Tapi. Y yo creo que estas visitas nos dan la oportunidad al obispo y al consejo episcopal, a los vicarios, etc., para un conocimiento cada vez mayor de la realidad pastoral de nuestras parroquias. En Rey de Reyes, pues, pudimos reunirnos con gran parte de la comunidad. Pudimos reunirnos con los distintos grupos religiosas. Pudimos reunirnos también con los catequistas, etc. Y también con los líderes de los distintos barrios, ¿verdad? Porque la iglesia, especialmente en las parroquias, pues, tiene una presencia muy significativa en la realidad social. Y son muchos los líderes que confían en el buen trabajo que los párrocos, los consejos de pastoral y, sobre todo, nuestros fieles, realizan. Hay que tener en cuenta que la mayoría de nuestra gente es una gente católica que, al mismo tiempo que participa de la vida de la iglesia, se compromete en las distintas instituciones barriales. ¿Se encuentran, entonces, fortalecidas y renovadas estas pastorales, Monsalino? Claro, claro, claro. Tú piensa que nuestra ciudad crece y crece y crece. Y el otro día, precisamente, en Rey de Reyes, pues, mucha de la gente, que lleva ya algunos de ellos años en el barrio, pues, me comentaban cómo era el crecimiento de muchos de los barrios, de las capillas, pero, sobre todo, de grupos humanos que van viniendo del campo a la ciudad y se van asentando en este gran cinturón, ¿verdad?, de la ciudad. Un cinturón que crece en personas, pero que no siempre crece en servicios. Muchas de nuestras parroquias del cinturón de la ciudad, pues, lamentablemente, son grupos humanos que tienen muchas necesidades y, por tanto, también muchas deficiencias. Con esta seguridad, precisamente, la iglesia se encuentra fortalecida porque las pastorales son, precisamente, pilares fundamentales para la iglesia, Monseñor. Bueno, la iglesia lo que tiene que hacer es un trabajo pastoral. Lo que pasa que por pastoral no se entiende sólo rezar. Por pastoral se entiende vivir presentes en medio del mundo que nos toca, y yo creo que es muy importante el compromiso social de los cristianos. La pastoral pasa por lo social. No puede haber una presencia de iglesia que no sea una presencia social que busque el bien de nuestros hermanos. Detrás de todos estos visitas son importantes, precisamente, el seguimiento que hace Obispo de Río Ambas y a cada uno de los sectores. En otro tema, se está preparando, a través de la pastoral Rey de Reyes, la parroquia Rey de Reyes, un encuentro de recolección de recursos a través de un bingo. Obviamente, también tiene la veña de la iglesia de Río Amba. Pues sí, tú sabes que la iglesia de Río Amba bendice y apoya a todos los niños divinos que en nuestra ciudad alientan la fe de nuestro pueblo y cuya expresión, pues son las novenas y son los pases del niño. La iglesia bendice toda devoción particular. Pero, evidentemente, la iglesia de Río Amba tiene también un divino niño, el divino niño Rey de Reyes, ¿verdad? Chimborazo. Y para poder realizar tantas actividades organizativas y de apoyo y también sociales en torno al niño Rey de Reyes Chimborazo, pues la Comisión Diocesana, pues ha preparado un bingo que se celebrará precisamente el próximo domingo, día 17, a partir de las 10 de la mañana, en el auditorio del Colegio de los Salesianos. Están todos invitados a participar en ese bingo. Será un momento de encuentro, de participación, de alegría y también, pues, de recaudación de fondos para toda esta organización y obras sociales que realiza el niño Rey de Reyes Chimborazo. ¿Está establecido para este domingo, Monseñor? Este domingo, 17 de septiembre, en los Salesianos, a partir de las 10 de la mañana. Ojalá que sea mucha la gente que acuda, que acuda en familia, que pasemos una mañana simpática, pero que podamos cumplir también los fines para los cuales se organiza. Quiero aprovechar su presencia también para instigar hacia una consulta. Estamos publicando un anuncio de que existen personas inescrupulosas que se toman en nombre de la Iglesia para pedir donaciones, para pedir aportes. Esto también es muy importante poner en conocimiento de la colectividad, Monseñor. Bueno, pues yo creo que esto es una vieja historia porque creo que desde el principio de la Iglesia, hace dos mil años, pues también hay gente que se aprovecha de la Iglesia y esto es un problema y una lucha permanente. Hay gente que asume incluso identidades que no le corresponden. Y ahora, últimamente, pues ha habido algunos hombres vestidos de curas que piden, pues porque dicen que se van a ordenar de curas y que necesitan, pues el regalo de los cálices, de las casullas, de la ropa litúrgica. Yo creo que no hay que caer en esas trampas. Y como hay una curia y hay gente que atiende y hay sacerdotes que todos conocemos, pues yo creo que hay que acudir a la curia, a los sacerdotes y consultar y no dar dinero tan alegremente porque el dinero a todos nos cuesta ganarlo y no hay derecho que aprovechándose precisamente de la Iglesia y de cosas sagradas, pues nos aprovechemos de la gente y timemos a la gente. No. Ustedes consulten siempre. Normalmente, pues los curas que se ordenan, pues son nuestros seminaristas y nuestros seminaristas, pues están bien respaldados y es gente seria y tiene la persona que consultar siempre para no dejarse engañar. Sobre otro tema, Monseñor, supimos que ha sido relato usted como presidente de Caritas Nacional, el trabajo de Caritas Nacional se ha visto evidenciado, hace poco hablábamos de uno de los temas, sin embargo, el proyecto y el trabajo continúa a través de esta delegación. Caritas es el rostro misericordioso y social de la Iglesia y Caritas, pues es Caritas parroquial, Caritas es Caritas diocesana, en todas las diócesis funciona Caritas, Caritas es Caritas Nacional y Caritas es también Caritas Internacional bajo el auspicio de la Santa Sede. En nuestro país, en nuestro país, Caritas Ecuador, pues tiene ya una larguísima tradición de trabajo, tanto en ámbitos de proyectos sociales, cuando en cuanto en el ámbito de las emergencias. El trabajo que Caritas Nacional ha hecho precisamente a favor de las poblaciones de la costa castigadas por el terremoto, pues yo creo que ha sido un trabajo fantástico, porque Caritas Nacional pues ha recogido la colaboración de Caritas Internacional y de tantas Caritas Nacionales que nos han ayudado de una manera espléndida. Para mí, pues es una alegría haber sido nuevamente elegido presidente de Caritas Nacional, porque creo que ese es uno de los grandes trabajos que la Iglesia realiza en nuestro país. Son muchos los proyectos de tipo social, de tipo ecológico, de solidaridad, de promoción de la mujer, de Caritas y de trabajo con los privados de libertad, etcétera. Con tantos y tantos proyectos que ofrecen pues un rostro solidario de una Iglesia que camina y peregrina con nuestro pueblo. Detrás de todo esto, su agenda es bastante apretada, agradecemos el tiempo que nos brinda, pero también conocemos que a pocos días de viajar hacia la Santa Sede para la visita adlimina. ¿Qué significa esto, Monseñor? Bueno, pues tú sabes que los obispos de todo el mundo vivimos en profunda comunión con el Papa, ¿no? Con el Santo Padre. Y la Iglesia, desde hace ya muchísimos años, tiene establecido que los obispos de los distintos países visiten cada cinco años al Papa. Y ahora, pues nos tocaba esta visita adlimina apostolorum, visita que se hace en los límites de los apóstoles, haciendo referencia a la Santa Sede. Es una visita no sólo a la persona del Papa, para mí será pues un gusto muy grande poder estar con él, sino que es también una visita a todos los departamentos, en el Vaticano se dice dicasterios, a todos los departamentos pastorales que la Iglesia tiene. De tal manera que a lo largo de más de diez días visitaremos pues todas las oficinas de la Santa Sede. La Santa Sede nos ha pedido ya hace seis meses pues un informe de cada una de las diócesis del Ecuador de qué trabajo pues estamos realizando en los distintos ámbitos pastorales, ¿no? De catequesis, de trabajo social, de trabajo con los enfermos, de liturgia, de atención a las parroquias, del pastoral de la salud, etcétera, etcétera. Nosotros ya hace seis años, perdón, hace seis meses enviamos nuestro informe, un grueso informe de todas las actividades que la diócesis realiza. En base a ese informe nos reuniremos con los responsables de las distintas pastorales y la Santa Sede por una parte podrá chequear qué es lo que realmente se hace y por otra parte nosotros, los obispos, podremos interrogar a los responsables del Vaticano sobre distintos aspectos que son importantes para nuestra Iglesia así como la realidad social y política de nuestro país. Diríamos entonces que es una evaluación al trabajo realizado. Pues una evaluación, yo espero que no me tiren de las orejas, ¿verdad? espero aprobar esta evaluación pero creo que es muy importante este contacto directo con el Papa y con la gente que colabora con él en el Vaticano. ¿Habrá seguimiento y apoyo a lo mejor a muchos de esas iniciativas realizadas por la Iglesia de Ecuador? Pues sin duda alguna yo entiendo que además esto se da en un momento muy significativo y es que pasado mañana recibimos antes de salir para Roma recibimos al nuevo anuncio apostólico es decir el enviado del Papa permanente aquí en el Ecuador y yo creo que será pues una alegría encontrarnos con él y la presencia de él pues yo creo que también garantiza este acompañamiento que el Papa y la Santa Sede hacen de las distintas iglesias locales. Siempre será muy importante estas anuncios que usted tiene como el pastor de la Iglesia Rivambeña es muy interesante también poder desearle un buen viaje y un pronto retorno porque estaremos esperándole le dejamos en la parte final y la bendición Monseñor dentro de este diálogo ha sido muy satisfactorio. Bueno pues un saludo cariñosísimo para todos yo estoy permanentemente visitando parroquias comunidades comunidades religiosas muchas de nuestras fundaciones el hospital andino todo el trabajo que se realiza formativo en Santa Cruz el seminario tantas realidades que conforman la vida de nuestra iglesia y tengo que decir pues que me siento muy contento y diría también muy orgulloso de ser pastor de Río Bamba ¿por qué? pues porque uno en tantas visitas en tantos contactos pues se da cuenta del valor que tiene esta iglesia con sus monasterios su vida religiosa sus parroquias sus fundaciones sus movimientos apostólicos tanta gente cientos de catequistas que dan la vida por Jesús su reino y su justicia y que son elementos de integración muy importantes en la sociedad río bambeña pues ver tanta vida pues es un alimento muy grande para un obispo y para cualquiera que tenga ojos de misericordia y quiera ver la verdad que esta iglesia católica de Río Bamba no es una iglesia dormida sino que es una iglesia muy despierta que está haciendo mucho bien a todos nuestros hermanos así que para todos la bendición y muy especialmente para los enfermos para los ancianos para todos aquellos que nos siguen desde sus casas ojalá que Radio Católica sea cada vez más radio y más católica y cada vez pueda llegar por el oído al corazón de la gente y que la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos muchas gracias con nosotros Monseñor Julio Parrilla Díaz Obispo de San Pedro de Río Bamba en el diálogo aquí en Católica ciento cinco punto siete la pausa y venimos con más programación en ciento cinco punto siete inicia el espacio promocional y publicitario contenido y 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